Bueno, muchas gracias. Estamos con Luis Mario Santos Coy, periodista y productor y es director de Televisa Espectáculos que está cumpliendo 14 años. Luis Mario, hoy es un poco la razón de la visita de PRODO, un poco para saber más de tu operación, que entendemos les da servicios a toda Televisa. Así es, efectivamente, bueno, pues este departamento, como lo dice, se creó hace 14 años. ¿Y cómo comenzaste en esto? Bueno, me dijiste que llegaste a los 17 años a siempre en domingo. Ahí llegué a los 17 años, fue mi primer trabajo, ahí me enseñaron a trabajar y pues tuve como maestro a Raúl Velasco, permanecí muy cercano a él y me mostró todas las áreas de esto y finalmente llegué a producir con él, fui su coordinador. de producción durante muchos años a producir algunas cosas. O sea, eran muchos eventos, eran programas musicales, de concursos infantiles, buscando figuras. Bueno, era el gran programa, ¿no? Dominical. Era el programa y de ahí se generaron certámenes de belleza, los festivales OTI, que fueron, bueno, toda una época en México y todo. Entonces, eso me valió y pues la realidad, mi mejor universidad fue aprender dentro de las instalaciones de esta grande empresa que es Televisa, ¿no? Luis Mario, ¿y tú y tu equipo saben exactamente dónde están las estrellas de todas estas disciplinas artísticas y qué van a hacer este año? ¿Tienes una base de datos y unos contactos únicos? No, por supuesto, por supuesto. O sea, tenemos por áreas y cada reportero también tiene, de acuerdo a su género, tiene que generar un seguimiento, ¿no? De calendarización, de nuevos proyectos que tenga y todo. Y de esa manera pues estamos informados y le vamos dando seguimiento. No, aquí no te tienes que esperar a que te llamen y todo, sino hay que estar en la búsqueda diaria y cotidiana para mostrarle al público lo que el público quiere ver y lo de sus artistas, ¿no? Porque también respetamos cuando alguien dice, oye, me voy a tomar un año sabático y aunque yo tenga la mejor información o me lleguen imágenes y todo, yo también tengo que respetarles ese año sabático. Luis Mario, ¿y hay una línea en la que el reportero no debe pasar para que el no sea tan amigo? ¿O cómo funciona eso? Yo creo que en esto no puedes ser tan amigo, ¿no? Porque si no también pierdes la frescura, ¿no? Creo que debes de admirar y de respetar para que te admiren y te respeten. Entonces, tú también la forma de presentar la nota y de llevarla pues es un reconocimiento también de parte de ellos, ¿no? Hacia la gente que tenemos aquí. Pero sí, sí tratamos de que no haya mucha amistad, ¿no? De que no se cruce esa línea porque después cuando ocurra algo que lo tengas que decir te va a comprometer mucho más fuerte. Entonces, tratamos de sí tener una línea de respeto y de esa manera pues felices ellos y felices nosotros. Pero bueno, podemos entender que eres una de las personas más informadas y con más amigos del mundo del espectáculo, ¿cierto? Cierto, pero yo prefiero conservar un amigo. ¿Y 30 años ya en Televisa o no? 34 años en Televisa. O sea, tu único trabajo. Mi único trabajo. O sea, no sé hacer otra cosa. Entonces, no, con mucho gusto aquí. Aquí llegué de joven, aquí me hice profesionalmente y aquí generé mi familia, mi familia biológica y mi familia que es, o sea, Televisa. O sea, con esta gente he crecido y los he visto más que hasta a los de mi casa, ¿no? Entonces, de veras, soy de provincia, me vine y sí regreso a mi provincia, pero pues este mundo, yo siempre he dicho, es como una droga que te metes aquí y difícilmente te puedes salir, ¿no? Entonces, la televisión, los medios, este, te lleva a un mundo y a una, este, fibra muy especial, ¿no? O sea, este, después de tantos años, digo, sigo produciendo, produzco el Teletón, el programa más largo de la televisión en español. ¿Productor general? Productor general, 27 horas. Es un proyecto que empezamos a trabajar desde febrero y lo culminamos en diciembre y sigo sintiendo ese nervio, o sea, cuando se va acercando, cuando no logras lo que quieres, empatar eso, el minuto a minuto, es el programa más largo de la televisión en español. Entonces, también tengo esa grata responsabilidad y, pues, ahí sigo, ya tengo ahí, ahí tengo 17 años desde que se hizo la primera vez en México y, este, y en Estados Unidos. ¿Colaboraste ahora con este? Sí, con la gente de Univisión, con los dos, ya llevamos el segundo año, ya se va a abrir un centro de rehabilitación en San Antonio, Texas. Entonces, con la gente de Univisión de allá, que también son grandes compañeros y grandes profesionales, pues, hicimos la jornada también de 28, ahí casi duramos casi 30 horas, casi 30 horas para poder llegar a la meta, pero es una satisfacción también poner una semilla para tanta gente que necesita ayuda y rehabilitación. Y tecnológicamente, Luis, ¿qué nos puedes decir de tus reporteros? O sea, es un crew de tres personas, dos personas, una persona, ¿cómo ha ido evolucionando? Este, mira, nosotros, a diferencia de noticieros, noticieros Televisa, ellos trabajan con tres, un crew de tres personas. Nosotros trabajamos con dos, el camarógrafo y el reportero, porque es mucho más rápido, mucho más expedito, y entonces que se puedan mover para hacerte llegar esas noticias, ¿no? Entonces, nosotros lo hacemos con dos, con equipos también que sean muy fáciles de maniobrar, porque, bueno, pues, hay equipos para todo, ¿no? Y este, pero la nota del chacaleo, del seguimiento, del día a día, pues, sí amerita condición física, pero sí también hay que ayudarles un poco también a los compañeros del trabajo. ¿Y esos son archivos que se envían por teléfono o vienen aquí en una computadora? ¿Quién edita? Según la urgencia. Según la urgencia, tenemos aparatos para generar desde donde están y enviarlos hacia acá. Y regularmente, la gran mayoría trae su tarjeta, hace un vaciado y se empieza a editar la nota y entonces se van colocando según vayan saliendo, ¿no? Pero sí depende de la importancia de la nota. ¿Y tienes tus propios editores o es...? No, tenemos nuestros propios editores, nuestros propios transportes, o sea, nuestra propia jefatura de información, nuestros investigadores, o sea, sí, camarógrafos, o sea, asesores, o sea, tenemos un equipo muy completo, Televisa, espectáculos, en la actualidad se opera con 80 agentes al día. ¿Y tecnológicamente editan qué? Final Cut, Avid, ¿cómo es eso? Cuéntanos un poquito. Sí, 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 se edita a través de Final Cut, ¿me entiendes? Entonces, se colocan todos estos materiales en el cerebro para que este material sea enviado a las centrales y de ahí se ha jalado, ¿no? Entonces, ya por ejemplo, tenemos el sistema para escribir y para editar a través de las computadoras si están fuera de México y entonces a través de vía internet nos hacen llegar las notas y las imágenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!